No van a entrar. No van a entrar. No van a entrar. ¡Eh! En el pilagas ya no ha muerto ya. Pero no lleva la arma levantada. Ahí está la muerta, ¿no? No, no está con la arma levantada. Ahora queda sin bala o... O lo habremos dado. ¿Yo? yo he tirado para probar si llego voy a darle a ver el niño para ver si llego o no excepto ya no se han de llego ahora ya mira allí viene ostia y es que hay unas pocas de bolas y para bajos que tengo unas pocas de bolas para abajo ahora mismo me parece que has partido no, no se ha tirado no se ha tirado se ha partido que es lo que se ha partido el pichao el pichao el pichao el pichao la cabeza pichao no se ha soltado tiene cojones bueno pues ya ha cambiado de réplica voy a poner la mira al M4 por lo menos pulsarla y pegar el M4 y el M5K que vamos a hacer pues toda la mañana cargando llenando cargadores para nada ahora vaciarlo para mí ya está pinchando un paro ay dios mío pues yo me voy a ir porque me voy a dar por muerto porque no tengo más réplica no me ha traído de secundaria ni nada pues hasta aquí haciendo el vaina me voy mientras a ver una pistola tampoco hago mucho un asalto hasta que no lleguen ellos aquí esa llega luego si el seguro está puesto bueno ah mira allí este es nuestro voy para allá con él con la pistola y le doy apoyo y yo me voy para allá se me ha vuelto a joder la réplica tío esto es de chiste esto es de chiste lo de la réplica y el tote es un muerto tanto que si yo que es un genio que es un genio me cago los muertos me queda otra vez sin réplica aquí yo algo ha roto que está tirando las bolas ahí las está escupiendo con la boca vamos hay que ver ya cambia de de réplica coger el M4 de mi hermano y coger el MP5K de secundaria por eso está muerto ya lo de la réplica ¿Qué te pasa a ti, Paco? Paco 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.